¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplauda, pinche vieja, bordo! ¡Feliz! 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 ¡Cosentadores! ¡Los del lente de México! ¡Live el banco, y bajo! ¡Live el partido! ¡Lome de la luz! ¡Live el banco, y bajo! ¡Live el banco, y bajo! ¡Live el partido! ¡Live el partido! ¡Live el partido! ¡Live el partido! ¡Brazo! ¡Brazo! ¡Live el banco, y bajo! ¡Live el banco, y bajo! ¡Live el banco, y bajo! ¡Echale pareja, mátalo! ¡Echamelo! ¡Echamelo! ¡Gol! ¡Echamelo! ¡Echamelo! ¡Bien! ¡Gol! ¡Y! ¡Libre! 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 La madre, hay. ¡Libre! 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 ¡Séñate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!